Me tienen bobado desde que la conocí El tiempo va en contra pero podemos ganar Estoy hechiclado, creo que ella no es de aquí Ella es mi marciana y yo me dejo atajar Quieren más de mí y yo no les puedo fallar Si tú me quieres yo te quiero matar Quieren más de mí y yo no les puedo fallar Si tú me quieres yo te quiero matar Yo te quiero matar Me regalas mi mar Eres sobrenatural Eres sobrenatural Me quedan mucho sin tu amor Yo no he peleado porque yo no soy pa' tanto Oye, oye Me tienen bobado desde que la conocí El tiempo va en contra pero podemos ganar Estoy hechiclado, creo que ella no es de aquí Ella es mi marciana y yo me dejo atajar Quieren más de mí y yo no les puedo fallar Si tú me quieres yo te quiero matar Quieren más de mí y yo no les puedo fallar Si tú me quieres yo te quiero matar ¡Gracias! Gracias por ver el video.